Así lo escuché. La sabiduría de Masai Sagoy. Si te has comprometido a difundir los principios de la verdad, debes acabar con todo deseo material de dinero. Pero, debes estar dispuesto a decir, no, gracias, aun cuando necesites el dinero que los demás están tratando de hacerte aceptar. Cuando era más joven, a veces me llamaban para visitar a gente enferma y rezar con ellos. En esas ocasiones, a menudo me pedían que aceptara dinero, pero yo lo rechazaba tajantemente, y me retiraba lo más rápido posible diciendo, no, gracias. Y también encontraba a menudo más tarde en el bolsillo algo de dinero que alguien me había metido. El universo te proporcionará sin duda lo que necesitas.